Eternamente mi vida te doy Y aunque tú dices que nunca me atrevo Eternamente mi vida te doy Una sola que besa los brazos Como la brisa que besa los dos Allí estaré donde ni la que vaya Para adorarte y calmar Y si es carruño curioso te llama Vas a ver si me quieres a mí Y con la boca que no, que no vea más Pero con tu alma la triste Pero con tu alma la triste Esta cosa de amar siempre fue eso Llevaré un punto en secreto entero Que nadie sepa si es bueno o bueno O que nadie sepa que si es bueno Porque frito llevaré contigo Agarradito muy dentro del ser Este cariño que siento contigo Este cariño que me ofreceré Y si es carruño curioso te llama Vas a ver si me quieres a mí Y con la boca que no, que no vea más Pero con tu alma la triste Pero con tu alma la triste Este chico ¡Bien! 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 Gracias. 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 Sé que llorás por ella y estás enfermo de amor y que no encontrás el beso ni tan dulce ni tan puro como lo que yo te doy Yo sé que te estás matando con un gil en el corazón No sé por qué he vivido grabado en carne pero que vivo tú como loco Loco, ¿pa' qué andas pelando? Dale, cántalo en mí Loco, ¿por qué el mundo es un carro? Tira por los giles que quieras así Dale, no vengo yo, que te estás mirando ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Cantale! ¡Mandate otro! ¡Mandate otro! ¡Dale! ¡Mandate otro! ¡Mandate otro! ¡Mandate otro! ¡Mandate otro! El río no ha de vencer, está grabado en la arena, cobija sobre espines. El río no ha de vencer, está grabado en la arena, cobija sobre espines. Son a de hierrores de batera, son el poder para caer. Son como un barco en un río, que ríos no ha de vencer. Son como un barco en un río, que ríos no ha de vencer. Mueve de los pensadores, que trae y fiesto se ve En la ribera de Quilpe, la prueba te ha devolver En la ribera de Guilpe, la prueba te ha devolver Las agiotas me vienen, bajando para beber El agua te lleva al río, el agua te ha devolver El agua te lleva al río, el agua te ha devolver Las luces ante el rubeo, llegan para arrochecer Son como un barco arrejo, que río no ha de vencer Son como un barco arrejo, que río no ha de vencer Mueve de los pensadores, que trae y fiesto se ve En la ribera de Quilpe, la prueba te ha devolver En la ribera de Quilpe, la prueba te ha devolver En la ribera de Quilpe, la prueba te ha devolver En la ribera de Quilpe, la prueba te ha devolver Así que gracias, gracias Polota por estar acá celebrando tus 102 años. Yo soy feliz de ser parte de tu historia también. Gracias. 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 Gracias.